Atención Ecuador para pensar. Cámaras de seguridad de un restaurante ubicado en el Coca, provincia de Arellana, capturan el momento en que un delincuente se acerca al mostrador para sustraer un celular y huir precipitadamente. Lo llamativo del caso es que el sujeto que comete el delito es una persona con discapacidad, específicamente le falta una pierna, lo cual la obliga a avanzar con saltos, por lo que algunos lo han apodado el resorte. Teniendo en consideración la dificultad que produce obviamente el dar sartos y de manera precipitada huir de la escena y más teniendo una discapacidad, los moradores del sector manifiestan que no es la primera vez que este individuo hurta algo. Esta persona ya es conocida y por eso le han apodado, como les he manifestado, el resorte. ¿Qué opinas de este caso? Déjame saber en los comentarios, no olvides suscribirte y darle like.